a la senadora Marta Lucía Mícher Camarena, por lo que tiene el uso de la palabra. Senador presidente, compañeras y compañeros, yo creo que lo que hemos escuchado es bastante lamentable, se está haciendo necropolítica por parte de la oposición, qué vergüenza sobre la muerte de tanta gente, estar alabando casi a la muerte, burlándose de la gente que ha sufrido tanto y haciendo politiquería. Quiero hablar de varios temas, el primero es que no hay un pensamiento único en la ciencia, señoras y señores, para quien crea que hay un pensamiento único se equivoca, no lo hay ni lo hará, nosotros tenemos institutos serios, el instituto subirán, el de nutrición, tenemos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tenemos a todos estos institutos opinando sobre todo el procedimiento, porque esto ha sido un proceso mundial, la propia Organización Mundial de la Salud lo ha declarado, ha sido un proceso de aprendizaje, no lo dijo López-Gatell, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, pero además en todo el mundo hemos tenido este tema de la vacunación, miren señoras y señores, este país en regímenes anteriores le apostó al mercado, no le apostó a la investigación, no le interesó la investigación y se desgarraban las vestiduras por los fideicomisos cuando la investigación se fue a flote, no importaba y tan no importaba que tuvieron prácticas como inyectar con agua a niñas y niños con cáncer en este país. Y eso debía darles tantita vergüenza y jamás escucharon ustedes a la oposición referirse a las personas muertas o a quien llevaba la política de salud como una persona a la que se le ha dicho como usted ha dicho senadora, muerte-Gatell. Yo le exijo una disculpa, porque usted no puede calificar a nadie de esa manera ni hacer necropolítica, pero además se equivocan en las cifras, traen un discurso, un chorito bastante lamentable que habría que retomar. No somos de los primeros, hay de cada cien mil habitantes se hace el estudio y México no está en los primeros lugares, México ocupa entre el séptimo y octavo lugar, entonces no vengan ahorita con que en México estamos improvisando, pues es que no hay vacunas, pero no hay vacunas a nivel mundial, porque estamos sujetos a quien las produce y en México, como no les importó, pues no se producen las vacunas. Entonces, como interesó más el mercado y la salud de los ácidos mexicanos no les interesó, pues ahora vienen con este discurso como si estuviéramos haciendo las cosas mal. No lo estamos haciendo bien. ¿Seguro? No, lo estamos haciendo muy bien y por eso nos sentimos muy orgullosas. Cualquier muerte es lamentable, cualquier deceso es lamentable y no vemos sensibilidad en ustedes. Vemos politiquería, acusaciones falsas y una serie de intervenciones donde no les interesa el pasado. Y en este país hemos dado la cara. No se enteran, no se enteran de todos los informes que da en la mañana. No solamente el doctor López-Gatell, el secretario de Relaciones Exteriores hoy en la mañana amplió la explicación de cuántas vacunas llegarán. Por ejemplo, 700 mil vacunas probablemente lleguen la semana que entra, a partir del 15 de febrero. Estoy hablando de AstraZeneca, estoy hablando de Pfizer, estoy hablando de todas estas empresas que no están en México y que dependemos directamente de quién las produce. Por favor, no demuestren tanta ignorancia con sus aseveraciones como si nosotros produjéramos vacunas. Así es que yo les invito, uno, a que no hagamos micropolítica, no vamos sobre las personas muertas que merecen todo nuestro respeto, no vamos a burlarnos de una política ni vamos a utilizar a quienes han fallecido para desistir o para criticar a un gobierno como el nuestro que lo ha hecho muy bien. Así es que adelante, nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos. Probablemente, probablemente hay un problema con el oxígeno. Yo lo denuncié en sesión pasada, pero también tengo que decirles que es un problema mundial, que en el mundo está habiendo este problema, no por eso nos vamos a consolar. Pero por favor, dejen de hacer esta politiquería y escuchen lo que se dice en las mañaneras. Por lo menos, levántense tempranito, ya si les cuesta, pues hay una repetición más tarde, para que ustedes se enteren de lo que se hace en este país y de lo bien que lo estamos haciendo, porque este sistema de salud no es López-Gatell. Por favor, están mal informados. Son todos los científicos, científicas, académicas y personas que están guiando la política de salud en este país. No solamente López-Gatell, a quien yo le tengo también un gran agradecimiento por todo su trabajo y al doctor Alcocer, como al secretario de Relaciones Exteriores, y como al presidente, que están dando la vida, como a Marta Delgado, que no se ha bajado de los aviones, señoras y señores, por traerlos las vacunas. Y ustedes aquí, haciendo mofa y encerraditos en sus casitas, y no saben lo que significa ir a todo el mundo a solicitar que lleguen las vacunas. Así es que, por favor, infórmense un poquito más y dejen de lado esta politiquería. Por su atención, muchísimas gracias.